A dos años y ocho meses de cárcel fue condenado un uniformado de la policía por el homicidio de una mujer ocurrido en el 2013. La muerte de la mujer ocurrió cuando el patrullero, identificado como Dillier Fabián Patiño Muñoz, perseguía al conductor de un vehículo quien había evadido a las autoridades, al parecer porque se encontraba bajo los efectos de la marihuana con sobrecupo. En medio de la persecución, el policía activó el arma e impactó a la mujer que iba en la silla trasera del vehículo. El uniformado fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cuatro años.